Bienvenidos chicos, estamos en Madden Ultimate Team y vamos a abrir unos cuantos sobres. ¡Empezamos! Bueno, creo que es la primera vez que vais a verme con gafas en un vídeo, pero es que es muy temprano y... bueno muy temprano, son las 11, pero es que he estado trabajando mucho, hasta muy tarde, ya os contaré un poco si tengo tiempo, pero vamos a empezar. Vale, tenemos un Quixel de 500 monedas, vamos a ganarlo ahora mismo, porque no tengo nada de monedas como estáis viendo, de 1700, vamos a ver el promo de la Propag. Oh, Chandran Harsing, bueno, un Siren, nada. La ofensiva de los Vikings, oh, Ruben Randall, vamos a ver, en realidad se llama Ruben Randall, tengo a Dante Moncrief, Dante Moncrief que ni de coña, ni de coña. A Brian Quick, que este sí lo puede superar, tiene más catching, así que me mola. Y a Reggie Wayne, es mejor que Reggie Wayne y que Halfline, así que bienvenido, señor. Dante Moncrief, no, 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 a ver, eso ya lo organizo yo luego. Muy bien. Nada, nada, nada. Y bueno, Jaleel Brown, siguiente pack. Vamos con este. Wow, que ha pasado. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, no sé qué ha pasado con mi anterior pack, pero bueno. Jordan Hill, vamos a compararlo. Nada, nada, de momento tenemos un buen suplente con Jordan Hill, de momento. ¿Por qué solo me sale caca en estos packs? Un midlinebacker, no vas a poder hacer nada ni contra Stephen Zulock, ni contra equipo Alonso, así que vete a casa, amigo. Pues chicos, la verdad, estoy, realmente estoy esperando a ver si me toca algo, pero no sé, eh, no sé. También deciros que me he esperado hasta hoy viernes para conseguir abrir todos estos packs, porque quiero... Ah, bueno. Tengo cuatro, cuatro ahí acumulados de Captain. La verdad no es que sean la hostia, pero vamos por los Cardinals. Estos son para sets. Son todo para sets de Captain. Que es un set bastante difícil de conseguir, así que... No sé yo si lo conseguiré, pero bueno, yo... Yo voy añadiendolo todo. Pues aprovecho que estos sets no son tan buenos. Oh, Jerry McQueen. Ok. Este tío es bueno. De los Kansas City Chief. Tiene más que Batchín y más Elusive que Dolce Moncrief. Tiene Velocity. Tenemos altura 6 con... 6.0. La verdad es bastante, 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 bastante mejor. Quizás su velocidad no sea el punto, pero... Joder. Además, tiene Long. Long Packs. Está muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que... Jeremy McQueen. Bienvenido al cupo. Señor... Señor Ruben Randall. Tengo ya dos buenos White Receivers que me hacían falta. Vamos a seguir. Bueno, aprovechando estos Captain Packs, voy a deciros... Pues que... No sé si lo conté, pero es que... Sabéis que estaba buscando un trabajo... Eh... Crejé en la empresa en la que estaba. Cambié esta nueva empresa y... Aguanté un mes porque estaba buscando algo. Y bueno... Mientras tanto tenía que trabajar, ¿no? Así que estuve en una empresa este mes. Muy contento en principio porque supuestamente iba a tener más tiempo para vosotros. De hecho, lo tuve un poco. Y... Se acabaron los packs. Y bueno... Eh... El tema es que... Ahora mismo, sin esperarlo... Eh... Conseguí... Un trabajo muy chulo... Eh... De lo mío, del relacionado con el mundo de la moda y la joyería. En concreto con la relojería. Y estoy trabajando, señores míos. Estoy trabajando en el aeropuerto. En la T4 de Madrid, Barajas. Así que si vais por ahí... Eh... Mandad un mensaje en las redes sociales. Y si pasáis por Madrid en el aeropuerto, en la T4 que es la internacional, además. Eh... Podéis verme, chicos. No quiero decir dónde trabajo exactamente porque... Ya sabéis. Es un poco... Especial. Vamos a dejarlo ahí. Pero... Coño, que ahora tengo más posibilidades de veros. Si algún día viajáis alguno por aquí, por estas zonas. Incluso los que sois de aquí de España. Y nada. Que estoy muy contento. El trabajo bastantes más horas. Pero bueno. Eh... Estoy feliz porque es algo relacionado a lo que he estado estudiando. Y dentro de poco empezaréis a ver vídeos de los talleres que he empezado a hacer. Y bueno. A lo que me estoy dedicando desde este mes de octubre. Así que yo por mi parte muy feliz. Muy cansado. Porque el trabajo es agotador. Pero... Pero bueno. Eh... Que estoy muy contento, chicos. Y que muchas gracias a todos por el apoyo. Espero seguir sacando al menos un vídeo semanal. Mi esfuerzo siempre va a ser ese. De hecho, ahora mismo. O sea. Hoy tengo que trabajar. Tengo que hacer muchas cosas. Pero... Saco aunque sea 5, 10, 15 minutos para vosotros. Y... Aquí estoy. ¿Vale? Que no me olvido. Y que muchas gracias por el apoyo, chicos. Bueno. Dejando este sentimentalismo. Tenemos aquí... Nuestro equipo. Ah... La Daniel. Tommy Limson. De quarterback con Ivory detrás. Tenemos a... Jackson de nuevo. Y a McCoy por detrás. Stoker y Bajima. Como Titan. Dante Moncrief. Y el señor Quick. Eh... Como segundo running back. Tenemos a Randall y a Wins. Como tercer... Eh... Running back, perdón. White receiver. Y aquí... A nuestro nuevo... White receiver. Jeremy McLean. De 84 de media. De 84 de media. Por tanto, tendríamos como primer receptor a McLean. Como segundo a Dante Moncrief. Y como tercero a Randall. Así que una media de 80, 80... Y... Dejámoslo en 82... 81 de media. 84, 80 y 83. Así que muy, muy bien. Tenemos de nuevo aquí a Max Hunger. Como siempre defendiéndonos. Y al señor... Y nada menos... Que ha adorado... Josh Hill. Me está salvando la vida. Últimamente. Vamos a la defensa. Eh... Tenemos a Kiko Alonso. Que la verdad es súper, súper bueno. Si lo tenéis, compradlo. Pero... Eh... He decidido darle a titular a Stephen Tulloch. La verdad... Eh... Está muy, muy bien. Lo único que... No sé... Su... Su... Su catch. A ver dónde está. Es de 45. Vale. No es... No es la leche. Pero... Frente al de 78 de Kiko Alonso. Pero la verdad es que está muy, muy bien. En resumen. Mi equipo sigue manteniendo la línea de un overall de 77. No es que sea la leche. Pero bueno. Eh... Chicos, recomendaros por supuesto. Como siempre. Que vengáis aquí a los solo challenge. Que hagáis todos los... Los journey. Y bueno. Yo de momento... Eh... Ya voy por el veterano. Y luego me quedan... Me quedan poquitos. Bueno. Me quedan poquitos. Pero bueno. Ya voy por el veterano. Ya me he hecho el pro. El star. El rookie. El prospect. Una vez completado el veterano. Ya empezamos en niveles serios. Como Org Pro. Y Superstar. Y Elite. Ya veremos si consigo pasármelos. Eh... Te generan buenos jugadores. Te generan monedas. Y lo bueno. Es que te van... O sea. Si estás empezando. Realmente te lo recomiendo. Porque... Consumen poco tiempo. Y te proponen retos. Son retos. Eh... Como tienes. Cuatro minutos. En... En el cuarto down. O sea. Todo el cuarto down entero. Por ejemplo. Pero es que vas perdiendo. De todos touchdowns. No solamente tienes que anotar. Sino que defender. Y estas cosas. Entonces así practicáis. Y bueno chicos. Eh... Para el siguiente vídeo. Os dejaré ya un gameplay. Y demás. Recordaros que. Para diciembre. Aquí en Madrid. Vamos a tener un evento. Con muchas sorpresas. Y... Eh... De momento vamos a dejarlo todo en el aire. Eh... Conforme vayáis preguntando. Puede que vaya cediendo en las respuestas. Pero por ahora. Mantengo el secreto. Todos los que podáis venir. Eh... Genial. Y a los que no. No os preocupéis. Porque haré un vídeo del evento. Eh... Los que vengáis saldréis en el vídeo también. Pues haremos fotos y demás. Y bueno. Voy a decir una pequeña cosa. Van a asistir jugadores de fútbol americano. Eh... De la liga aquí de española. De diferentes equipos. Vamos a llevar también equipaciones. Para que os las podáis probar. Ajustar. Y haceros fotos con ellas. Y bueno. La alarma. Jeje. Y otras cosas más. Así que nada chicos. Que... Espero que os haya gustado. Si os gusta como me quedan las gafas. Comentádmelo también. Y si no. Pues... También. Al fin y al cabo. Eh... Lo he hecho porque me acabo de levantar. Y ya tengo que ponerme a funcionar. Porque tengo que ir a trabajar. Así que nada más chicos. Eh... No consigo superar el overall de 77. Pero es que tampoco tengo tiempo para jugar. Así que bueno. Estoy ahí, ahí. Igual. Eh... ¿Cuál es vuestro overall? ¿Cuál es vuestro equipo? Y joder. Una última cosa. Y muy importante. Estoy buscando un compañero para grabar aquí en Madrid. Y a ser posible en el centro. Porque yo en el centro. Si hay alguno de vosotros que me vea. Que tenga tiempo para viajar normalmente. Y que viva en Madrid obviamente. Y que tenga tiempo para venir aquí al centro. Comentádmelo. Mandadme un mensaje por Facebook. Porque la verdad. Que estoy pensando en otros proyectos de vídeo y demás para el canal. Y necesito un compañero para grabarlos. Compañero, compañera. Perro extraterrestre. Me da igual, eh. Jeje. Y... Y nada más eso. Que... Tengo preguntas para vosotros. Primero. Si jugáis al Ultimate Team. ¿Cuál es vuestro equipo? Y cuál es vuestro overall? Eso... Eso... Es un detalle importante que quiero tener de vosotros. Y que por favor. Echadme un vistazo por ahí. En los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Vídeos chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.